Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy, muchas gracias por estar de vuelta a mi canal y bienvenida, bienvenido si eres nuevo. El día de hoy te traigo las 10 cosas que sí tienes que hacer mientras estás en Madrid, mientras estás en España, algo así como 10 protocolos sociales o 10 aspectos fundamentales que te van a ayudar a que tu viaje vaya de la mejor forma posible. El primero de ellos sería, sé un turista y disfruta de ser un turista. Está bien que querramos viajar conociendo los sitios más auténticos y buscando esas joyas escondidas, pero creo que si es tu primera vez en Madrid, tu segunda vez en Madrid, está perfecto que vayas a las atracciones principales y que seas un turista. En esto te querría decir que mientras estés visitando esos museos, esas tabernas clásicas, esos sitios imperdibles, seas amable con las personas que trabajan ahí, porque normalmente hay muchísimo turisteo, muchísimo jaleo, muchas personas así que hablarles con una sonrisa, tener un poquito de paciencia, decirles por favor y gracias, te apuesto que te va a traer lo mejor de todo, porque hay personas que van a ser más amables, te pueden traer tapitas extra o te pueden ayudar de la mejor forma posible y todo comienza con una sonrisa. Importantísimo en Madrid, planear tu visita con anticipación. Si tú me preguntaras por qué hago este tipo de videos, todo el tipo de videos que saco en mi canal, es para ayudarte a planear tu viaje a Madrid, tu viaje a España, tu viaje a otros lugares por el mundo, que en algún momento sacaré videos sobre ello, pero es que me parece fundamental que ya sea que estés en la ciudad tres días o cinco días, vayas planeando tu viaje y te des una idea de los lugares a los cuales quieres ir y por qué zonas te quieres mover. ¿Por qué? Porque a veces pienso que si solamente pensamos en el cúmulo de cosas que hay que hacer en Madrid, pero no aterrizamos y somos realistas entre los días que estaremos aquí, las posibilidades que tendremos, por ejemplo, si vamos a quedarnos muy en las afueras de la ciudad, eso significa que por la mañana y por la noche tendrás que ir y regresar. O simplemente, por ejemplo, si tú vienes en un plan, no tanto de caminar horas y horas durante el día, sino visitar un museito, comer por aquí, regresar a casa a descansar, algo más chillax, relajado, eso cambia muchísimo cómo va a ser tu visita. Entonces es súper importante planearla con antelación. Te mostré un poco cómo hiciste esta planeación en mi video Organiza tu viaje a Europa, que te dejo por aquí arriba y en la caja de descripción. Punto número tres que sí hacer en Madrid es preguntar. Preguntar por todo, preguntar a todos, bueno, preguntar dónde se tiene que preguntar, cómo lo son los centros de turismo, las oficinas de turismo, los kioscos de turismo, porque créanme que ser preguntono o preguntona funciona. Los kioscos de turismo los podemos encontrar en frente del Museo del Prado, en Las Cibeles, en Plaza Mayor, por ejemplo, aquí está la oficina central, por así decirlo, en Puerta del Sol. Y aquí no solamente habrá personas que hablen distintos idiomas, también hablarán lenguaje de señas, pero ellos te podrán dar mapas, te podrán ayudar a enseñarte cómo moverte dentro de la ciudad, te podrán decir planes y toda la información y dudas que tengas sobre tu visita a Madrid. Un bonus es que aquí encontrarás S Magazine, como la podrás ver aquí, que es una revista completamente gratuita, en donde encontrarás todos los planes que hay en el mes, distintas exposiciones, conciertos, concursos, por ejemplo, eventos que están sucediendo, como ahora en Octubre Tapapiés, etcétera, etcétera. Así que no dudes en pasarte y preguntar. Yo te recomendaría alejarte de los lugares donde venden tours específicamente, porque ahí, ¿qué van a querer hacer? Venderte. Venderte un free walking tour, venderte Big Bus Madrid, venderte de estas bicicletas donde te subes y recorres Madrid, o recorres Madrid en Segway también, por ejemplo. Así que yo los evitaría y mejor vete a un lugar oficial, porque aquí encontrarás personas que manda el Ayuntamiento de Madrid, que están destinadas únicamente a ayudarte y es completamente gratuito. Compra tus entradas con antelación, especialmente a esos lugares que son unos imperdibles, como lo dice mi guía completa de Madrid. Ya viste la fila que se hace afuera del Palacio Real. ¿Pero qué pasa? Si tú te vas en línea y compras tus entradas con anticipación, la fila es mucho más cortita y podrás acceder más rápidamente. No me cansé tampoco decirlo, reserva en los restaurantes en los que sí o sí quieras comer, porque a veces sí, puedes llegar y encontrarás una mesa, pero muchas otras veces te dirán, ¿sabes qué? Ya estamos llenos, solamente te puedes sentar en la barra, que a mí me encanta sentarme en las barras. Pero si quieres darte una muy buena comida, yo te aconsejo que reserves esos lugares. Otra cosa que sí tienes que hacer, lo menciono en todos mis videos, ir a probar los restaurantes típicos y clásicos del lugar donde visites, tabernas clásicas en Madrid, como por ejemplo, ahorita estamos en Casa Ciriaco. Y aquí, uno, las croquetas se ven súper caseras. Y esto es a lo que iba, probar, abrirte a nuevas experiencias, abrirte a nuevos tipos de gastronomía, es algo que tienes que hacer. Normalmente los restaurantes, los bares, las tabernas clásicas, en su carta te ponen sus especialidades, por así decirlo, por lo que son conocidas. Esta taberna tiene más de 100 años y hay unos clásicos que la gente viene a comer en repetidas ocasiones, por ejemplo, algo que nunca había visto yo, es una empanadilla de rabo de toro y se me antojó, la voy a probar, pero eso es lo que quiero que te lleves, abrirte a nuevas ideas culinarias, que si es bacalao rebozado, que si son croquetas, entonces no de jamón, pero son croquetas de boleto y croquetas de bacalao, croquetas de pimientos piquillo, o no lo sé, abrirte a nuevas experiencias. El siguiente punto del cual quiero hablarte el día de hoy, aprovecho que acabamos de salir de casa siriaco, y es el tema de dejar o no dejar propina, es algo que me han preguntado también varias veces en los comentarios, y yo no sabría qué decirte por qué, porque no soy española, pero en los cinco años aquí llevo aprendiendo varias cosas. Número uno, ahorita por ejemplo nos tomamos una caña cada quien, y pedimos algo para picar, la cuenta fue de 10 euros y no dejé propina, porque normalmente pago con tarjeta, y pagamos la cuenta cerrada, pero en ocasiones si pago con efectivo, si hubieran sido 10 euros, a lo mejor hubiera dejado 50 céntimos. Ahora, cuando comemos o cenamos un grupo de personas, llámese 3, 4, 6, 8, y la cuenta es mucho más grande, digamos unos 100 euros, se me ocurre, sí que dejo más propina. No sé si me entiendo, es como ahorita me atendieron, o cuando te atienden en barra o en una mesa, y simplemente te están poniendo tu caña, tus aperitivos y tus tapas, honestamente yo no dejo propina el 90% de las veces, salvo que esté usando en efectivo, pero ya cuando el tema es más salir a cenar, y que, a ver, vas a estar ahí consumiendo constantemente, pediste, no sé, unos aperitivos o unas tapas, unos entrantes para todos, después cada uno pidió su plato principal, ahí sí que dejo propina y dejaré 1, 2, 5 euros. ¿Por qué lo pienso? Porque en México, en Estados Unidos, y me imagino que en muchas partes de Latinoamérica, la propina es un tema que se deja cierto porcentaje, en México, por ejemplo, se deja entre el 10 y el 15%, mi familia en Estados Unidos normalmente deja el 20% de la propina, eso nunca aquí en España, o eso es algo que yo por lo menos he visto en diversas ocasiones, que no se hace un porcentaje tan grande, aquí dejarás a lo mejor 5 euros, 10, si te ves, no sé si llamarlo generoso, o 10 si quieres dar bastante, pero es un tema que me interesa bastante, si tú vives en España o eres español, por favor, déjame en los comentarios cuál sería el protocolo adecuado, o cuándo a ti te enseñaron que hay que dejar propina, o no dejar propina, esto es simplemente lo que yo he ido aprendiendo, pero bueno, vamos a seguir a los otros puntos de qué hacer en España, en Madrid. Traer ropa y zapatos cómodos en Madrid es un must, es algo que sí o sí tienes que hacer, y me gusta incluirlo porque he recibido varios comentarios de cómo está el clima en Madrid en marzo, cómo está el clima en diciembre, cómo está el clima en junio, julio, y ya he hecho un par de videos sobre eso, pero creo que para especificar unos puntos súper, súper importantes, sería siempre traer, ya sea sneakers, trainers, zapatillas, como sea que tú le llames a los tenis. Dos, veo a muchísimas personas utilizando mezclilla porque creo que es cómoda, versátil, o también algún pantalón deportivo, si eso es lo que te gusta a ti, pero también sobre todo pienso que Madrid es un lugar, una ciudad donde el clima cambia bastante, así que siempre traerte como que capas, creo yo que es importante, y nunca vas a fallar a hacerlo, ¿por qué? Porque traes tu chamarra que puedes meter en tu mochila, en tu bolso, si te da frío, la saca, si te la pones, si haces solisito y te sientas en una terraza, te la quitas, así que yo creo que puedes hacer de todo con esto. Punto número 8, y algo que sí puedes, y te recomiendo hacer en Madrid, es utilizar el metro, y toda la vía de transportes públicos que Madrid ofrece, y que en general las grandes ciudades de España ofrecen, y tú has visto en mis videos de Asturias, del norte de España, hay trenes y hay buses, entonces utilízalos. Si ya hablamos de traer ropa cómoda y zapatos cómodos, déjame decirte que no tienes por qué sufrir, utiliza el metro, así vayas a cogerlo y moverte por dos estaciones o por tres estaciones, lo importante es de que te hagas tu viaje lo más placentero posible. Te voy a contar también que hay unas líneas de autobuses, que a veces son gratuitas, entonces vamos a brincar a ese apartado, porque si tú investigas qué líneas de autobuses en el centro de Madrid son gratuitas, cuando estés visitando esta ciudad, pues mejor aún, no vas a tener que pagar, y si no, ya sabes que pagando aproximadamente 13 euros, tendrás 10 viajes para utilizar, en metro, autobús y cercanías en el centro de Madrid. El sistema de autobuses de Madrid muchas ocasiones pone a tu disposición líneas completamente gratuitas, y haciendo una búsqueda rápida en Google, encontrarás los días que serán gratuitos o las líneas que serán gratuitas. Y tengo entendido que en verano pasa con mucha más frecuencia, pero me parece que es algo que vale la pena buscar si vas a estar moviéndote por la ciudad. ¿Qué es lo que vale la pena buscar si vas a estar moviéndote por la ciudad? Lo que vale la pena hacer aquí en España es ir a sus museos. Y sí, todos sabemos que el Prado, el Reina Sofía, el Musentes en Bornavisa valen muchísimo la pena. En diversos videos te he contado sobre el ticket que puedes adquirir para entrar a los tres, con un precio un poco más reducido, por así decirlo, y también menciono constantemente sus horarios gratuitos. Mi pregunta para ti sería si te vale o si te compensa hacer la fila para los horarios gratuitos, que siempre se hace, o si puedes mejor comprar los tickets en línea y asistir normalmente. Pero el punto número dos de este tema de ir a museos es que hay muchos otros museos que vale la pena visitar estando en España, como el Museo de Madrid, que está justo en frente de Metro Tribunal, como la Casa Museo de Lope de Vega, que es esta en la que estamos en este jardín. También tienes por ejemplo el Museo Sorolla, que es su casa, entre muchos otros que me gustaría contarte un poquito más sobre ellos, porque creo que no se conocen lo suficiente, y que a lo mejor si no es tu primera vez en Madrid, podrían interesarte. Y lo último en el video del día de hoy que sí tienes que hacer en Madrid y en España, es llevarte unos muy buenos recuerditos, pero unos recuerditos que valgan la pena. No cualquier imán de refri o llavero para tus llaves del coche o de la casa, sino algo 100% hecho aquí en España, en este bello país. Por ejemplo, atrás de mí tengo la Real Fábrica Española, y este es uno de mis lugares favoritos, ubicado en el Barrio de las Letras, que por cierto ya sabes que hice un video sobre este barrio, te lo dejo arriba y en la caja de descripción. Pero es que aquí encontramos productos auténticos, invaluables, que seguramente si vienes y visitas, encontrarás algo para llevarte a casa. Pero no únicamente tienes que venir a esta tienda, hay muchas otras que puedes pasar a visitar mientras estás aquí en Madrid, y te dejaré en la descripción otros ejemplos, pero es que creo que vale la pena. Por ejemplo, ahorita ya se me ocurre que si te llevas un póster, una impresión, una obra de arte sobre Madrid, hecha por manos españolas, se me hace precioso y algo mucho más único que cualquier imán de refrigerador. Así que vamos a ver qué hay dentro de esta tienda. En tiendas como esta podemos encontrar todo tipo de artesanías, por llamarle de alguna forma españolas. También encuentras libros de cocina y productos y marcas clásicos españoles, como ropa, jabones, velas, entre otras cosas. E inclusive encontrarás una sección de productos, como vinos, aceites y vinagres, que podrás llevarte a casa y disfrutar con tu familia cuando vuelvas a tu país. Encontramos también otro tipo de tiendas, como las de sobreros o abanicos, que se encuentran en Puerta del Sol o en Plaza Mayor, que son bastante clásicas y típicas, y que valdría la pena pasarse, aunque estén en los puntos más turísticos. Y no creas que tengo nada contra comprar llaveros o imanes, porque si bien también está increíble comprarse un imán para el refrigerador, tal vez encuentres alguna joya escondida en una tienda mucho más artesanal. Pero bueno, esto va a ser todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que te dejo la guía completa de Madrid y también te dejo la lista de reproducción donde encontrarás los distintos barrios que vale la pena visitar en esta bella ciudad. Nos vemos en la próxima y te mando un abrazo. Gracias por ver el video.